Ay, amante, me doy alma, ya tío quisiera seré, pero te es que prometeré que no me vas a esqueceré. Ay, lelelelelela, ay, lelelelelelela. Llega la descolorida, amante, esto me quedando, que me falta el cariño que me estaba alimentando. Ay, lelelelelela, ay, lelelelelelela. Ay, amante, me doy alma, ya te lo decía yo, que me había esqueceré si decías que no. Ay, amante, me doy alma, ya tío quisiera seré. Pero te es que prometeré que no me vas a esqueceré. Ay, lelelelelela, ay, lelelelelelela. Ay, amante, me doy alma, ya tío quisiera seré. Ay, amante, me doy alma, ya tío quisiera seré. Ay, lelelelelela. Ay, amante, me doy alma, ya tío quisiera seré. Ay, amante, me doy alma, ya tío quisiera seré. Ay, amante, me doy alma, ya tío quisiera seré. Ay, amante, me doy alma, ya tío quisiera seré. Ay, amante, me doy alma, ya tío quisiera seré.